Juan Pablo Duarte nació en el 26 de enero de 1813, en la ciudad de Santo Domingo, fue bautizado en la iglesia de Santa Bárbara el 4 de febrero de 1813, durante el periodo conocido como la España Boga. Sus padres Juan José Duarte un próspero comerciante español, de origen de Bejer de la Frontera en la provincia española de Cádiz, y Doña Manuela Díez, una ceibana hija de padre español de origen del Ceibo, hija a su vez de padre español y madre dominicana. Sus primeras enseñanzas las recibió de su madre y, más tarde, asistió a una pequeña escuela de párvulos dirigida por una profesora de apellido Montilla. De allí pasó a una escuela primaria para varones, donde desde muy temprano dio muestras de una gran inteligencia. Fue admitido más tarde en la escuela de Don Manuel Albar, completando sus conocimientos de lectura, escritura, gramática y aritmética elemental. Este viaje es el inicio de la historia de la república, el capitán de la embarcación de varias maneras, quiso humillar a Duarte insinuando que su pueblo era cobarde y su raza haitiana, esta cuestión del capitán es la que impulsa a Duarte a liberar a su pueblo, fundándola libre e independiente de toda dominación extranjera. En 1832 Duarte vuelve a su pueblo, donde familiares y amigos lo esperaban para celebrar su regreso. El color rojo en su camisa es símbolo de romanticismo y liberalismo que se proponía realizar. Los allí presentes luego de una larga conversación con Duarte, le dieron su apoyo para su proyecto de liberación. En 1833, Duarte inicia su proyecto de liberación con una escuela de enseñanza, donde sembraba el sueño de liberación en cada uno de los jóvenes que asistían. Aprendió y luego enseñó a sus seguidores el deporte de la esgrima, formando así el experto en el uso de las espadas para la causa deliberadora. Desde muy pequeño Duarte dedicó gran parte de su tiempo a practicar instrumentos musicales, así como la poesía, la lectura y la escritura. En 1936, se enamoró de María Antonia Robadilla formalizando una relación, la cual no pudo seguir porque su corazón le pertenecía al pueblo y su sueño a la libertad. El 16 de julio de 1838 en horas de la mañana, mientras se llevaba a cabo la precesión de la Virgen, Duarte aprovechó para reunirse con sus correligionarios ocho en casa de Doña Chapita, que estaba enfrente de la iglesia, para dar inicio formal a su proyecto secreto de independizar el pueblo dominicano. Duarte aprovechó esta ocasión porque en ese momento podían burlar la vigilancia de los guardianes haitianos, debido a la gran cantidad de personas que asistían a este acto religioso. El 16 de julio de 1838 fue creada la Trinitaria por Juan Pablo Duarte y otros patriotas dominicanos. La sociedad secreta se formó con el objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la isla española de la dominación haitiana y formar el estado independiente de la República Dominicana. Este fue el movimiento revolucionario Atreves, del cual Duarte sembró en toda parte española de la isla el espíritu de libertad y la necesidad del sacrificio para lograr la independencia definitiva de su pueblo. La actitud de Felipe Alfa dio lugar a que se disolviera la Trinitaria, para ponerse a salvo de las persecuciones a que podía exponerlos.